hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos bienvenidos al canal de londres errante y bienvenidos a un nuevo capítulo de kerval space programs y por fin es domingo por fin volvemos a kervin y bueno antes de nada quiero mandar un saludo a dos suscriptores dos seguidores cenifal y alan montoya que me han pedido por el canal holandés por favor saludame en tu próximo vídeo y bueno los domingos lo voy a dedicar a eso aquellos que quieran pues les mandaré un saludo desde el capítulo de kerval space program bueno volvemos al juego y recordemos que tenemos ayer de día de vuelta de vuelta de jules bueno de light esta luna que tiene jules y bueno pues va a tardar muchos años en volver así que nosotros mientras tanto quiero quiero hacer más cosas mirar podemos utilizar el satélite que tenemos allí para intentar tomar una foto de ball podemos intentarlo y ganar algo de pasta y además me gustaría rescatar a dos que el bal que están en órbita de kervin porque pues porque no tengo no tengo más pilotos si nos fijamos aquí en el complejo de astronautas no me quedan pilotos todo lo que tengo ingeniero científico ingeniero 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 muchos ingenieros un científico y ningún piloto así que vamos a intentar hacer eso en el capítulo de hoy no sé lo que va a durar el capítulo espero que sea no sea muy largo porque hoy es domingo de resurrección y la verdad es que vamos en una semana bastante estresante con el tema de procesiones y los efectivos pero bueno no me voy a arrollar vámonos ahora mismo a jules imagino que tenemos la sonda en tiro y vamos a ver que de qué manera podemos pues moverla para llegar a ball no es para donde tenemos que ir sí vamos allá bueno pues aquí tenemos nuestro satélite pedazo de bicho vamos a ver dónde está valval es esto val no esto es bop es esto val no salió val está muy cerca tío si es que si es que incluso yo creo que podría 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 incluso hacer la foto a ver a ver si es que vale si eso de ahí tío a ver si yo activo esto abrir cámara hacia dónde miras hacia yul vamos a ver si yo intento esto me estás estorbando mucho bien ahí hay que lo que estoy viendo ya ahí tengo ahí tengo es que ni va a tener necesidad de moverlo no 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 te equivoques no te equivoques ahora si con cine de rc se parece quien funciona mejor y tendrán no sé si me permitirá tomar la foto ahora es tomar fotos mirando aval a ver si me vale un puntazo no me dejé tomar una foto de transmitir a ver a ver a ver qué pasa que no ha llegado porque tengo comunicaciones y tomar foto y transmitir un ahí está sí señor y hemos ganado una pasta hemos ganado una pasta con nada esto ya lo cerramos y tenemos otra misión hecha pues otra misión hecha bueno al final va a ser inrentable dicho este y no volvemos al centro espacial no hemos gastado nada de combustible tenemos lo tenemos hecho así que no sé si fuera se verá alguna luna más pero la verdad es que ha molado la cosa venga vámonos a kervin bueno de más oportuna porque tenemos la estación repleta de ciencia así que voy a ver si puedo mandar la carga eléctrica no está bajando no está bajando vale pues vamos a transmitir todo hay un montón 2935 puntagos así que también lo que vamos a hacer va a ser desbloquear cosas del árbol tecnológico no vamos a desbloquear mucho por la verdad que nos queda un montón para completarlo y será es cuando completemos este árbol que tenemos especial pues dejaremos ya terminará la serie y a los próximos capítulos 6 y subir algún tutorial o me dedicaré a esperar a que salga kerval 2 que el bar space program 2 que tiene que estar ya pues ahí hay supuestamente este año pero bueno ya veremos ya veremos ya veremos lo que sucede bueno 32% y así se doy un poquito de velocidad esto que pasa 45 47 y aún me queda ahí ciencia para seguir investigando tal forma de que si tengo que hacer algún viajecillo más pues no pierdo ciencia tengo ahí ciencia pero bueno habrá que ir pensando en aterrizar en kervin aunque esta nave está claro de que tiene fallos vale pues ya está ya va a generar ciencia nos volvemos a kervin y nos vamos a rescatar a esos dos kervin que tenemos en órbita que nave más bonita sí señor bueno pues he cogido esta nave que teníamos yo creo que esta nave iba bien rescate 01 y le voy a renombrar como rescate 02 porque he hecho un par de modificaciones y esas modificaciones son que le he quitado el gancho y le he puesto una antena por una nueva entera y si antena esto no mola nada no mola nada todo esto donde habrá ido a parar esta sola pared esto va aquí yo creo que tengo combustible de sobra lleva rcs esto si lleva rcs para matar pero vamos a echar a los cuchillos vale pues tengo ahí un montón de combustible pues yo creo que ya está eso sí no tengo pilotos se manda de un ingeniero a bill kerman bill kerman para rescatar espero que esos es que el val que haya en órbita pues hay algún piloto no sería lo suyo para poder empezar a hacer misiones por aquí poder mandar alguna misión a amun o aminus o yo que sé hacer algo algo interesante en fin que nos vamos que ya sabéis que ahora pondré el vídeo en marcha forzadas para rápido para que no se nos haga eterno eterno el ascenso vale vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, pues ya tenemos todos nuestros Kerbal y nuestras misiones cumplidas. Nos falta aterrizar, así que vamos a poner esto, bueno, objetivo no, órbita, lo vamos a poner así. Y vamos a tirar para adelante. A ver, yo creo que voy a empezar a darle así a caña, a ver, cómo va esto, 70, 60, un poquito más, 50, 40 y me vale. Pues nada, vamos a acelerar el tiempo. Que bajemos, que bajemos, que bajemos, y a ver qué tal hacemos la rentada, por cierto, tendré que cerrar esto, ¿no? Se queda lo suyo, ¿no? A ver, a ver, amigo mío, ¿tengo experimentos? Antes, 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 órbita, nada, aquí superficie, la verdad es que voy a caer sobre aquí, sobre el desierto, pero casi casi mejor, sobre el mar. 58, y esto no arde, ¿eh? Venga, empieza a calentarte. Ah, bueno, todavía no hemos llegado a la atmósfera. Cuanto llegue a la atmósfera, le voy a meter un encendido. Ahí estamos. Encendido, ya está. Y a frenar. Estos son 250, 250 en el espacio. Fijaos que ya empieza a bajar, kilo newton, de empuje. Así que es el momento de utilizarlo ahora, para aprovechar. Que lo estamos aprovechando, ¿eh? Pero fijaos, teníamos 1.500, o casi 2.000, creo, y ya nos quedan 700. Es que es una barbaridad. Frena, frena, frena. A ver, que caemos, ¿eh? Uh, caemos súper rápido. Ah, bueno, claro, tócate el tijo holandés. 3, 2, 1. ¿Por qué nos ha separado? ¿Por qué nos ha separado, tío? Oh, pues eso es un marrón. No se ha separado y no sé por qué. Está enable. ¿Por qué nos ha separado esto? Es un marrón, ¿eh? Activamos el RC, sí que frena el RC. Fíjate que está frenando, o sea, que está enganchado. 3, 2, 1.000. Ahí, abrimos todos para caídas. Y aún así estamos cayendo súper rápido. Vale, ya parece que se ha abierto alguno y estamos frenando. Aceleramos un poco el tiempo, pero seguimos cayendo súper rápido. Se abren los otros y... Vale, perfecto. Perfecto. 5,9. Vamos a caer al agua, o sea que tampoco va a ser un golpe duro. A ver, combustible, ¿cómo vamos? De RCS, monopolente, aunque dan 300. Pero se gastará antes de caer. Bueno, no hemos conseguido ningún piloto, tío. Un ingeniero y un científico. ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos conseguido un piloto? Seguiremos intentándolo y haciendo que crezca nuestra... Nuestra... Nuestra plantilla. Y bueno, ya hemos llegado. A ver si yo digo aquí. Informa de operación. Nada. Bueno, vamos a casa. Bueno, chicos, pues... Os voy a dejar para el próximo capítulo lo de la ciencia. Y también ver cómo va a ir de día. La verdad es que no le hemos echado un ojo, pero bueno. Le quedaban 200 y pico días para salir de la órbita de Jules. O sea que ahí tenemos tela, tela marinera. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Espero que me dejéis un buen like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es gratis. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Pues que nos vemos el domingo que viene en un nuevo episodio de Kerbal Space Program. Si queréis que os salude, dejádmelo en comentarios. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.